¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que le disparas a un coche y sale volando a una persona, sale volando también Y bueno, una cosa curiosa también, aquí hay un hack de super salto a lo Hulk O sea, totalmente increíble, que disparas hacia el suelo y lo que hace es que sales despedido, ¿no? Sería como una modificación de la anterior Y bueno, aquí que tenemos un pedazo de coche con una suspensión muy alta O sea, mirar la rueda es totalmente increíble, son enormes O sea, y tiene ahí un hueco entre las ruedas y lo que es el coche O sea, tiene una suspensión muy alta y bueno, también es un hack Así que bueno, bastante chulo la verdad, me encantaría tener ese vehículo Como veis, pega el salto y le salen unos muelles increíblemente grandes Así que bueno, está bastante chulo también Pasamos al siguiente hack y por aquí encontraremos No es lo del verde, no es lo de disparar verde, lo que os vengo a enseñar Sino los cristales que son antibalas Los de los helicópteros, coches No solo son antibalas, sino que también son antibate, anticuchillo, anti lo que quieras Vale, ahora lo veréis Y bueno, pues la verdad es que los del helicóptero es bastante curioso, ¿no? Llevar un helicóptero y que no te puedan matar Porque los cristales son, por así decirlo, pues antibalas, ¿no? Aquí tenéis una muestra de como también es antibate, como he dicho antes Y bueno, también veréis que ahora os voy a enseñar que, bueno, aparte de lo que estáis viendo de fondo La pintura verde que sale tanto de las ruedas del coche como cuando disparamos y todo eso Y bueno, pues aquí tenemos también el super autobús Super tuneado con los cristales tintados de rojo y su moco verde que deja en el suelo Me gusta llamarlo así Y bueno, pues diremos que tiene los cristales tintados, como veis Y bueno, como diría un amigo mío, los tintales cristados Que bueno, vaya cagada Pero bueno, la verdad es que está bastante chulo lo del moco verde, como digo yo Y también lo de los cristales, la verdad es que el autobús queda bastante guapo Y bueno, pues lo del moco este verde que deja en el suelo La pintura verde también está bastante chulo La verdad es que la gente se tiene que quedar flipada cuando lo ven online Y bueno, aquí vemos que se pone a hacer círculos el colega Como siempre digo, tenéis el canal del hacker en la descripción El que, bueno, me consigue todo esto Me tiene informado de todo Y bueno, se lo agradezco muchísimo a Loquillo Aquí como veis tenemos el coche nuevo Aquí con el moco verde y super bombas Aquí tenemos también, muy importante Esto es el hack infectable No sé si lo habréis visto en el episodio que subí Hack infectable también Que consiste básicamente en que la gente que esté a vuestro alrededor También tendrá vuestros poderes Por así decirlo, ¿vale? Como veis, aquí no es él el que estaba disparando fuego Sino que era la otra gente, ¿vale? Que estaba en online con él Aquí también podremos encontrar Una limusina con ruedas de moto O sea, totalmente increíble ver las pedazos de limusina Con esas mini ruedas La verdad es que es bastante flipante también Y nada chavales, pues estos son todos los hacks de hoy Espero que os hayan molado Ya tenemos muchos episodios Así que cuesta sacar cosas nuevas Y cosas tan impresionantes como al principio Así que se agradece vuestro apoyo Para intentar sacar los mejores hacks Y tengáis lo mejor cada día Así que nada chavales Pues si os ha gustado Que reventéis el botón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!